McChassen llama, vergüenza, al Canelo Álvarez por huirle a Benavides, no respeta el legado del boxeo mexicano. El legendario boxeador señaló a Saúl Álvarez por no aceptar pelear con David Benavides, a quien Tyson considera el mejor del mundo en este momento. Algunas veces le lanza elogios y en otras no se guarda sus críticas, y esta vez McChassen se lanzó con todo contra Canelo Álvarez, a quien criticó por mostrarse como miedoso ante tantas negativas para una pelea con David Benavides, al que el histórico peleador estadounidense cataloga como el mejor del planeta en este momento, y quien comparte división en las 168 libras con Saúl. Críticas de McChassen al Canelo Álvarez preguntado por a quienes considera los nuevos grandes rostros del boxeo, y cuando se le mencionó a Saúl Álvarez en esa categoría, McChassen señaló al Canelo como una vergüenza por sus continuas negativas a David Benavides, el hombre que públicamente ha pedido al nacido en Guadalajara una oportunidad para darle al público una pelea real entre dos supermedianos dominantes. ¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México, manifestó Mc. Colocando a Benavides como el mejor del mundo, el escampeón también puso a Aro Spence, Terrence Crawford, Tank Tedes y Shakur Stevenson en su top 5. Canelo ya había lanzado dardo a McChassen será el próximo 15 de noviembre cuando se dé la pelea McChassen vs Jake Paul en el Etienne Stadium, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, en un combate que ha generado todo tipo de interés por lo que supone ver a la leyenda en el ring ante un youtuber convertido en pugilista, y quien ha prometido humillar como nadie a Aarn, para después buscar, ¿por qué no?, pelear contra Saúl Álvarez. A propósito de esto, Canelo se burló de la pelea de Chassen vs Jake Paul, para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia.